Miguel Bosé apoyando a los niños indígenas en México. Para ello el cantante se ha implicado en un proyecto de la Alianza para el Desarrollo y Bienestar de los Pueblos Indígenas que pretende dar a los pequeños las herramientas necesarias para colaborar con el crecimiento sostenible de sus comunidades. Todo ello a través de la rehabilitación y construcción de casas del niño indígena. Es mucho más allá. Es un proyecto en el que estamos embarcados que va a crear la diferencia. Le va a dar la vuelta al país de así a así. ¿Por qué? Porque son el futuro. La carta de presentación de esta iniciativa será la Casa Benito Juárez en Durango que beneficiará a 66 niños de 24 localidades diferentes. Entre sus propósitos estarán trasladar a niños y a jóvenes los valores igualitarios, sobre todo en cuestiones de género, potenciar los estudios de bachillerato, el aprendizaje del castellano y de un oficio, además de despertar en ellos el amor a la música a través de la práctica de algún instrumento musical. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de más de un millón de dólares, ha significado para Bosé, vinculado a México desde sus inicios profesionales, el reconocimiento de unas comunidades cuyos miembros constituyen para él parte de la identidad del país.